La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala puso a disposición de guatemaltecos dos subvenciones cortas de estudios que tienen como fin fortalecer la habilidad de liderazgo para impulsar el desarrollo nacional. Una de ellas es la beca de estudios de los institutos de Estados Unidos y la otra sobre el programa de soluciones comunitarias. Esta convocatoria estará abierta hasta el 12 de noviembre. Dicho programa está dirigido a la población de Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Jalapa, Santa Rosa o Petén. Además, los postulantes deben comprender los 18 y 24 años de edad. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.